Cuando vamos con más Alá, por ahí se escucha al hijo de Culiacán Algo que tenemos inédito en el repertorio Pa' que la vayan escuchando Si mi padre fuera artista Es seguro yo lo fuera Y si fuera un taxista O las calles se supiera Pero lo que me dedico A nadie se lo platico Y no lo aguanta cualquiera ¿Por qué tengo esos lujos? Si no tengo la carrera La carrera si la tengo Pero no aguanta cualquiera Mi padre me dio el secreto Y ese hijo lo respeto Y él lleva a la delantera Soy hijo de Culiacán Y mi madre es Sinaloa Traigo sangre de Guzmán Y van a chiva a mi historia Las mismas rayas de tira Y las que van en mi corona Arriba Culiacán Sinaloa viejo Ay te voy mi Culiacán Voy a darme una parranda Ya me salió lo Guzmán Y se va a escuchar la banda Me sigan dudas y acordeones Y el corrido de esos plebones Que me han hecho mucha falta Soy hijo de Culiacán Y mi madre es Sinaloa Traigo sangre de Guzmán Y van a chiva a mi historia Las mismas rayas de tira Las que van en mi corona Ay quedo por ahí